Tiene flores, señorita, tiene flores, señor, tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Las hay plantas como rojas, las hay rojas de pasión, y unas algo más hervidas cuando oscure el corazón. Tiene flores, señorita, tiene flores, señor, tengo rosas muy bonitas para cualquier ocasión. Una fresca bonita, con amigo en el mandión. Y una tierra muy espinas, con la suena de patos. Tiene flores, señorita, tiene flores, señorita, tiene flores, señorita, tiene flores. ¡Gracias! 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 de rocas de pasión. Unas arrobas de brillas, andas por el corazón. Quieres poder a la vida. Quieres poder a la vida. Quieres poder a la vida.